Buenas tardes, buenas noches, buenos días Estamos aquí en otro vídeo, otro arran con Wattie vs Chat Otro, parece que usted no aprende XD En todo lo alto, sin anestesia ni nada Habéis visto que en el vídeo anterior De una sala a otra me ha cambiado totalmente la arran Yo estaba convencidísimo que iba a salir bien Pero al final no ha salido bien Así que, vamos al lío Vamos a intentar pillar un Tainter Vale, en modo aleatorio A ver que sale Samson El Rambo El Rambo De los personajes Pegarme, pegarme Que me dais para exacto Suerte Wattie Suerte Wattie Suerte Wattie A vosotros también Yo creo que va a ser A partir de ahora en plan Estábamos para que te tocará Pegahein Yo no sé que tenéis content en Cain, tío Es un personaje muy aburrido, tío Tu enfuriado es Wattie Tu enfuriado, ¿eh? Te imaginas Yo no sé que tiene Tainter Cain ¿Por qué queréis que lo pille? Que tiene de divertido Tainter Cain, en serio De verdad, ¿eh? Que no lo sé Te intenta en la pereza Y nadie lo puede negar No te lo voy a negar Tu enfuriado El infinito a ti Tu enfuriado, ¿eh, tío? Tu enfuriado Y yo Y yo Ya he estado, ¿eh? Mira, mira Encima ha salido bien La jugadita ¡Corre! Es muy aburrido Pero para la ridiera es útil Si eres un noob como yo, XD Sí, yo soy un noob Yo soy, yo soy un noob No va a salir No va a salir No va a salir Ala Que me gusta ver sufrir a streams Mientras yo estoy en el sofá XD Claro, es lo que te gusta a ti, ¿no? Lo que te gusta a ti Los homenajes, ¿no? Los homenajes es lo que te gusta ¿Se ha dado cuenta? ¿Ojo? Imagina Me habéis quitado la ESO, ¿eh? Me encanta ahí ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Gente de YouTube Uniros les gustará Esta comunidad Lo pueden ver Por cómo tratamos a Wati menor que 3 Ah, vale El speak Nada, si lo utilizáis Con moderación Vale Y ya está Utilizadla Y ya está Con moderación Y ya está, tío Intentaré hacer el speak En plan de Cada minuto Utilizarlo en cada minuto O yo que sé, tío Sale mega satán Vamos a ir aquí al pacto Eh ¿Qué hemos tenido ahí? Mirad el libro Qué guapo, ¿eh? Madre mía Más lento Más lento Todavía, tío Aquí sí que la he cagado yo, gente Aquí sí que la he cagado yo Utilizando las píldoras, ¿eh? Voy muy lento No tengo apenas rango Claro, está Desproporcionado Es para subs También Loren Por eso es subs Tú sabes El reroll rico Que va a caer, ¿no? Claro Tú sabes, ¿no? Tú sabes Anda, encima Disparo más lento Pues ya está Pues Esta ramba está En toloarto, gente Esta ramba está En toloarto Ay, que he lanzado Una caca Estoy lanzando caca Yo pierdo el speed en dos días Voy a extrañar mi voz Pues ya sabes Paga de nuevo Para utilizar el speed Voy a pagar Un poquito Tener algo de ventaja Para esto están Los suscriptores Para que tengan algo De ventaja Al menos Si no quieres perder El speed Ya sabes Que hacer Suscríbete Al canal Claro Ella te lo dice Es para subs Sí Para subs Y para bips Ya miraré Miraré Que tenga Un poco De cooldown Vamos a ir Para estar En toloarto ¿Os gusta Estar en toloarto? Porque aquí Madre mía Yo no quiero Esto, tío El chocolate milk Qué perro, tío De verdad, ¿eh? Te imagino Vale 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 Madre mía Me estáis jodiendo Ahora, ¿eh? Te imagino Te imagino ¿Eh? 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 Kira Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal Madre mía He tirado la bomba Y la bomba Me ataca, tío He tirado la bomba Y la bomba Me ataca Increíble Perdiste No, no, no Lo he pausado, tío Estrone Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal, tío ¿Qué tal? Matea, madre Es que como Inicie Mejorar Bueno Repentance Lo que hizo Es Hacer un juego Más justo, ¿no? Por el tema De que yo Por ejemplo En mi caso En mi caso En el Afterbreak Plus Siempre rompía el juego, ¿no? Siempre buscaba la forma De romper el juego Y es muy fácil, tío Y ya tenía eso en la cabeza, tío Y menos mal que Han quitado eso, ¿sabes? Han quitado esa posibilidad De romper el juego Muy fácil, tío Y prefería Prefiero jugar así Está normal ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Me habéis quitado Es un ítem Que me incomoda, tío No me gusta Ese ítem El Chocolate Milk A lo mejor Si llevo el Briston O lo que sea Sí, ¿no? Porque es igual Es un ítem de carga Pero Con Chocolate Milk, tío No Madre mía El Devil ¿Qué tal? Y yo Y yo ¡Qué guay esto, eh! ¡Qué guay esto, eh! ¡Venga, Fran, tío! ¡Descansa! ¡Qué onda, bro! Vine tarde Puede ser Puede ser que Este sea la última Ram, tío Hoy estoy más cansadete La verdad Porque llevo toda la mañana Trabajando Y Y nada más Y nada más Lo que hice Pase a los perros, ¿vale? Y Y Y de repente Vi en el canal de Seco Y yo ¿Cómo estás? Y dice Guati, ya estamos todos Vamos a jugar los cuadros No sé qué Y yo Madre mía Que no me he sentado Y me he tirado con esta gente Jugando un buen ratazo Y encima Y dice yo Desproporcionado, vamos Y sí Estoy 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 cansado, tío Además Hemos hecho ahí Jugando con Oscar Con Seco Con Rick, tío Me lo pasé súper bien, tío Adiós, señor Wati Estoy cansado Adiós Backstack Yo también estoy cansado Adiós, tío Cuídate Yo también estoy cansado Adiós, compañero Nos vemos Se me cuida A ti también, tío Cuídate Súper bien, compañero Me estoy acordando Me estoy acordando del niño En brazos Y su padre Claro, el niño El niño Y nada, la verdad Que hemos hecho un grupito Muy guay, tío Que encima tenemos Esos mismos gustos Del Isaac, tío Y que nos gusta Salveis Que nos gusta El Isaac Y que jugamos Que nos lo pasamos bien, tío Que se nota que hay esa química Entre nosotros, tío Y joder Que gusto, ¿no? Encontra gente así Bueno, guay, me paso a retirar Lo pasé muy lindo Y me divertí mucho Igualmente, Hugo Cuídate, compañero Descansa Y o no El Hugo siempre habla Con el Copia y pega, ¿eh? Hace un copia-pega En verdad Además, dijo Rick Que en un futuro Haremos Un podcast, ¿no, tío? Eso está muy guapo Voy a tener que preparar Una cena para eso Consejillo para jugar Con Beth y su aldea Aparte de encontrarme El cuerno de unicornio roto Yo lo que hago Con el Con el arte de Bethany Es reservar Los corazones ¿Vale? Gente, me voy ¿Ha saludado, Kira? ¿Ha dado follow Y ha saludado o algo? No sé, tío Yo a veces Buenas noches, Kira Eh, yo lo que hago Con el arte de De Bethany Es reservar Muchas cargas ¿Vale? Muchas cargas Con los corazones rojos Y hacerlo En un pacto Hacerlo En un pacto, tío Pacto de ángeles O pacto de demonios Eso es lo que Lo que hago yo Para recargar Mucho Mucho fueguito Y esas cosas Y con el Bethany normal ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y con el Bethany normal Ya depende De qué Activa ¿No? Normalmente El libro Del arte de Bethany Que es el El hemetón Lo que hace es Activa Una pasiva Aleatoria ¿Vale? Activa Una pasiva Aleatoria Que sale En un fueguito Y si se apaga Ese fueguito Se te quita El efecto De esa pasiva Por ejemplo Tú Te sale un Soymil Te sale un Soymil En la llamita Esa Y cuando se apague En la llamita Esa Se te quita El efecto De De Soymil Entonces yo Por ejemplo Digo Sobre el tema De Llevarlo A la sala De el ángel Activa Muchas Muchas veces Y Y te puede salir El Godhead Sacrehead Y esas cosas ¿No? Ya ves Ruidaco Buenas noches Fito Pero si Tú Estabas Antes ¿No? A veces Me pierdo Tío Como todo Gracias Guati Se te quiere Menor de 3 Según Ahí estamos La pasiva Es según La habitación Correcto Si tú entras A la sala De ángeles Pues todo Lo que tú Vas a activar Va a ser Efecto Pasiva De ángeles ¿No? Madre mía Madre mía Que de ruido Tío Que de ruido En serio No quiere salir No quiere salir Ahora No veo nada No veo nada Tanta gente De proporcionado Estos auriculares Tío Me duele La oreja Al tener un rato Puesto Tío Mira 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 ¿Esto qué es? ¿Por qué ha salido tanta gente? Es que no sé Quienes son mis amigos Chavales Que muero De proporcionado Esto Esto Está Esto De proporcionado Bueno A la gente Como siempre Tenía abajo en la descripción Del vídeo El canal de Twitch Estaremos todos los días Como siempre Tío Y Dale a like Dale a compartir El vídeo Y sin anestesia En todo lo harto Estaremos todos los días Aquí Siempre vamos a estar En lo más harto posible El día que acabemos Una run Y Nada amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero